Amigos de Pasión por el Deporto, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Como siempre, un gusto inmenso saludarles a través de nuestras plataformas digitales. Estamos al lado del equipo Aurinegro, el ya clasificado a los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. En esta oportunidad desde el aeropuerto Yariguíes, porque ha viajado Alianza Petroleras rumbo a la ciudad de Pereira. Viajó muy temprano a la ciudad de Bogotá, luego estará Bogotá-Pereira para el compromiso de mañana de este miércoles por la jornada número 20, la última fecha de la Liga Betplay. Una nómina bastante alterna la que lleva el profe Uber Boer para este último compromiso de la primera fase de la Liga Betplay. A propósito del profe Uber Boer, esto piensa y esto dijo el micrófono de Pasión por el Deporte aquí en el aeropuerto Yariguíes. Profe Uber Boer, ¿qué tal? Bienvenido a Pasión por el Deporte. Bueno, profe, ya más tranquilos, clasificados. Nómina bastante alterna, ¿no?, para enfrentar al Deportivo Pereira. Sí, le dimos, por lo menos, le dimos un descanso al grupo que viene con las cargas altas para que llegue, pues, mucho más recuperado para el fin de semana que inician cuadrangulares. Y la necesidad de darle rueda a estos muchachos porque los vamos a necesitar en estos próximos compromisos. Bueno, profe, ¿cómo enfrentar este juego frente al Deporte o Pereira? Bueno, nosotros, la necesidad sigue intacta. Necesitamos sumar y cada uno de estos muchachos tiene que también aprovechar esta buena oportunidad para, hombre, integrar ese grupo principal porque lo que se viene es duro y necesitamos de toda la nómina. Gracias, profe, y buen partido, ojalá el triunfo. Bueno, gracias. Bueno, atención, esta es la nómina, entonces, que lleva a Alianza Petrolera para el compromiso frente al Deportivo Pereira. Muchas novedades, teniendo en cuenta el último juego frente al Atlético Nacional. En la portería, sí, lleva a Pierre Graciani y también a Jaime David Mora. El resto de nómina, Joel Arenas, es un juvenil, viene de las categorías inferiores, nació en Bucaramanga y tiene la oportunidad de ser convocado para este partido. Santiago Rodas, Hurtado, Juan Patiño vuelve a ser convocado. El lateral izquierdo no estuvo en el partido anterior, estuvo Leonardo Saldaña. Yair Castillo, Brian Blandón, Ceballos, Santiago Orozco, Roycer Colpa, Sebastián Acosta, André Morales, Brian Hill, Kevin Torres, Jesús Muñoz, Ferlis García y el argentino Pablo Bueno. Estos son los 18 convocados por el profe Uber Boder para afrontar este compromiso. A propósito de Joel Arenas, con él también hablamos aquí en el aeropuerto Yariguíes y esto nos manifestó y bueno, importante conocer un poco de esta cara nueva en el equipo profesional del equipo Alianza Petrolera. Joel Arenas, ¿qué tal? Bienvenido a Pasión por el Deporte y bueno, lo que significa para usted esta convocatoria. Nada, felicidad absoluta porque me están dando la oportunidad de mostrar mi talento poco a poco y nada, feliz y aprovechar la oportunidad. Hablen un poco por favor de Joel Arenas. Nada, un jugador humilde que siempre da el máximo para estar a nivel y siempre con humildad trabaja para lograr sus sueños. Bueno, felices no por la clasificación, ahora enfrentar a este Deportivo Pereira en búsqueda de tres puntos importantes. Sí señor y nada, ese es el comienzo, ahorita vamos para Pereira a traernos los tres puntos y nada, ya pensar en la fase final. Joel, posición por favor, ¿de dónde eres? Volante interno. ¿De dónde? De Bucaramanga. ¿Hace cuánto vienes con el equipo? No, ya hace bastante tiempo, desde el año de pandemia, yo vengo con las inferiores y nada, este año, el año pasado ya vengo adelantando mi proceso. ¿De la profesional? Y ya entrenando con la profesional y eso y gracias a Dios se me están dando las cosas. El equipo viaja motivado, sin duda alguna, hay celebración, se logró un importante triunfo frente al Atlético Nacional, la clasificación además a los cuartos de final y aunque es una nómina bastante alterna pues están contagiados de ese ambiente de ser clasificado ya una fecha antes de terminar esta primera fase de la Liga Bet Play. Hablamos también con Juan Pablo Patiño y también con Jesús Muñoz, dos jugadores que han sido citados para este compromiso y que van rumbo a la ciudad de Pereira. Bueno, muy contentos, se logró el objetivo principal que era la clasificación y bueno, sabemos que cada partido aquí en adelante es una ganancia para nosotros para alejarnos más del descenso. Bien, bien, creo que vamos bien anímicamente por lo que se logró contra Nacional y esperamos sacar un buen resultado allá en Pereira. Bueno, eso, ganar el Deportivo Pereira, sumar puntos que son importantes, ¿no? Ya clasificados, pero es importante seguir sumando. Sí, claro, es muy importante seguir sumando ya que estamos ahí en la bala de descenso, pues estamos un poco alejados, pero esperamos seguir sumando. A propósito del Día de las Madres y a propósito de Alianza Petrolera, en el partido anterior frente al Atlético Nacional se rindió un bonito homenaje a todas las mamitas de Barranca Bermeja y también a las madres de los jugadores. En su espalda, cada jugador llevaba el nombre de su progenitora. Pues bien, en Pasión por el Deporte hemos hablado con la mamá de Pied Gracián, el portero, también hablamos con la mamá de André Morales y de Jair Castillo. Ese sufrimiento que tienen las mamitas con sus hijos en el fútbol profesional en el equipo Alianza Petrolera. Mamita, feliz día. ¿Cómo es su nombre? Y la mamá de Pied Gracián, ¿no? La mamá de Pied Gracián y Diana Serrano. Bueno, señora Diana, ¿cómo la pasaste en el estadio? No, no, feliz, feliz. ¿Qué más regalo que ese Día de la Madre? La clasificación de Alianza de manos de Pied. Bueno, me imagino la paciencia también que ha tenido apoyando a Pied. Tantos años en Alianza, ¿no? Esperando estos momentos. No, la verdad es que agradecida con Alianza, con todo lo que le ha dado Pied. Y que cada vez que Pied entra, responde Alianza. Es lo importante. Ese apoyo de la Madre es fundamental, me imagino. Claro que sí, claro que sí. De la familia total. Bueno, ¿qué le dice a todo el grupo de Alianza Petrolera? No, felicitaciones por este triunfo y que hay que clasificar entre los cuatro. Vamos, vamos, vamos para la final. Aura Mosquera Martínez. ¿Y la mamá de? De Andrés Felipe Morales. Bueno, ¿qué tal esta celebración, este triunfo, este regalo del Día de la Madre? Muy bien, muy bien. Le pedí mucho a Dios que pudieran triunfar y lo lograron, gracias a Dios. Lo celebraron muchísimo, ¿no? Sí, mucho, mucho. Bueno, ¿qué le dice a Andrés? Que lo felicito, que Dios lo ayude a seguir adelante. Dios le dé mucho triunfo, ha sido su sueño y que Dios lo ayude a realizar su sueño. Señor Amparo, ¿cómo está? Feliz Día de la Madre y de qué manera la pusieron a celebrar, ¿no? Sí, muy feliz, muy feliz por ese triunfo. Muy agradecida con el señor porque lo estábamos esperando con muchas ansias. Bueno, el hijo de Santa Elena de Lopón. Sí, Santa Elena de Lopón. Sí, señor. Se sufre mucho como mamá. Jair lleva tantas, varias temporadas en Alianza. Hoy la oportunidad de jugar, de ser titular, de clasificar. ¿Se sufre mucho como mamá? Terrible, terrible. La verdad, hoy fue un sufrimiento. Los últimos 20 minutos fueron terribles. Estábamos ya, ya estábamos en palco, pero estábamos sufriendo mucho, pero sabíamos que el señor nos iba a regalar ese triunfo. Bueno, cuando no es convocado, por ejemplo, cuando es convocado, como mamá, ¿cómo se sufre? No, demasiado, demasiado. Uno, pues, igual para darle ánimos a ellos, pues, uno tampoco no les demuestra. Uno les da muchos consejos, le habla, papi, sigue adelante, ya la oportunidad va a llegar. Y sí, eso Dios les tiene a cada uno preparado su momento y el momento de él, pues, llegó. Porque, pues, llevaba, pues, un tiempo que no estaba siendo convocado y ya, pues, hoy gracias al señor fue titular. Y con este triunfo, no, lo máximo. Recordemos que hay dos novedades o dos bajas por obligación. Freddy Flores y también Luis Miguel Ángulo sumaron cinco cartones amarillos en el compromiso anterior frente al Atlético Nacional. Acumularon cinco entonces, llegaran limpio a los cuadrangulares por esas dos novedades obligadas en el equipo del profe Uber Boer. La jornada va en simultáneo, 7 de la noche, el próximo miércoles, en todos los estadios, 10 partidos, en el Deportivo, en el Pereira, Alianza Petrolán, en condición de visita. A las 9 y 30 de la noche será el sorteo y conoceremos en qué grupo queda sembrado a Alianza Petrolán y los rivales a enfrentar en estos cuadrangulares finales. Pasión por el deporte, como siempre, al lado del equipo aurinero en esta oportunidad. Desde el aeropuerto Yariguí es cuando ya el equipo va rumbo a la ciudad hermosa de Pereira. Chao, buen día para todos. Bendiciones. Estás escuchando Pasión por el Deporte.